y namastés seres divinos bienvenidos a canal tarométricos mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy una lectura nueva para que te refuerce tus para que te refuerce mira lo que dije yo no entendí porque dije tu refuerce bueno ya lo que debemos reforzar quizás una decisión una reflexión quizá una vibración una forma de lidiar con el ahora con el presente hay alguien que quiere lidiar con el futuro y déjame decirte que no puedes lidiar con el futuro el futuro todavía no pasa si la hay algo de eso vamos a ver la campana a ser divino por favor agradece por lo bueno y por lo malo siempre que suene la campana utiliza esa energía esa frecuencia esa alta vibración así que reunido con estos puntos de fuerza que están los cuatro elementos acá en la tierra acá en la tierra acá en esta mesa aparte del fluido del ectoplasma de una médium de incorporación entonces con entidades de luz entonces como es como un canal diferenciado en ese aspecto ni mejor ni peor diferenciado en ese aspecto por las capacidades que tengo yo entonces utiliza la energía de la campana junto con la energía de la médium para agradecer por la rapidez no yo digo agradece porque no es una cosa que va a durar cinco minutos sino es unos segundos agradece en ese momento cierra los ojos concéntrate y agradece siempre por todo lo que estás pasando y agradece desde el corazón si no desde la boca hacia afuera desde el alma desde tú desde tus entrañas desde ahí saca ese agradecimiento a igual desde el dolor sí porque ese dolor tiene que fluir tiene que ser limpiado vamos a trabajar ahora sí para campana ser divino muy bien vamos a ver qué mensaje tienen para ti los la espiritualidad hoy sí vamos a tomar vamos a hacer un tipo crucelta por favor crucelta presente que saben que mi canal lo que nunca van a encontrar es algo igual sí crucelta crucelta y le pedí el presente para ustedes por favor tener divino la nostalgia de un pasado la nostalgia de un pasado ven que hay una chica que está de verde y que está observando una pareja algo del pasado pedictus es un sueño ahora esta chica está de verde el verde como la piedra de miguel que yo siempre uso ustedes me ven a veces en instagram si me quieres ver en instagram mi vida loca si no ahí yo no hago nada de de tarot si ahí es mi vida loca mi familia y mi vida loca si quieres ver me sigues por instagram que no sé por qué te iba a decir eso pero en fin el 6 de copa como presente estás muy bueno más redundante muy presente en el ahora sí a ver cómo como tenemos muy presente en el ahora a ver clarifícame eso me gusta por ese lado por ese lado me gusta clarifícame mente la mente de mis albinos que tienen la mente me gusta por el tema de que estás en el presente como dije antes uno no puede resolver las cosas que todavía no sucedieron pasó todas las cartas y no salió tu mente estoy pidiendo ok me dice que va a mostrarte tu obstáculo la crucelta la hago de forma muy espontánea ya sé por qué estaba hablando de mí estará porque ahí vas a encontrar mi forma tan divertida de vida si me dicen que parezco una niña si tengo casi 60 años parezco una niña esa es una de las de las razones de vida feliz y muy bien tenés como como obstáculo la intensidad esta carta es un si no me equivoco es un caballero de bastos y por ahí andamos pero habla de los impulsos y habla de querer hacer cosas por impulso tener el riesgo de hacer cosas por impulso ojo con los sentimientos y hacer cosas por impulso porque son dos cosas que no van juntas si la cara no hay nada de razón acá hay mucho fuego y muchos sentimientos ya vamos a trabajar sobre eso no te preocupes ya vamos a volver pasado por favor vamos luego para para 7 de oros y la carta del diablo como pasado bueno aquí has estado mucho tiempo ves que habla de los condicionamientos y de la paciencia has estado mucho tiempo en el pasado tratando de dos cosas pueden ser o gestando nuevos recursos buscando nuevos recursos materiales si la parte económica financiera el diablo es una carta muy buena para eso y desde el lado espiritual si esta carta del diablo habla de los excesos si de todo lo que sea muy excesivo si hay una cuestión de como como una obsesión si hay la palabra correcta como una obsesión a algo voy a ver después a qué tienes obsesión o porque empezamos hablando de cartas de pasado aquí si ser divino no voy a sacar más cartas solamente a ok con eso no me quería dar solamente dos de futuro dos de futuro por favor yo no uso el hoyos en para esto generalmente lo uso con otras cartas pero bueno hoy me dio ganas de cambiar ustedes saben que yo no me pasó todas las cartas y no me dio la última soltar bien es lo que venía diciendo no forma una necesidad de un 8 de vas de copas de soltar algo que está haciendo eco es como un eco que te está haciendo eco en su frecuencia así es como algo que tú tienes ahí es como una piedrita cuando tenemos una piedrita en el agua que hace como un eco no entonces hay algo que tú te vas a dar cuenta que está perjudicando tu vida sentimental o laboral aquí son las dos energías que me aparecen y que tú vas a tener que soltar vamos a trabajar con el tarot ahí y vamos a investigar si vamos a mezclar el tarot lo primero que voy a preguntar eso es la carta del diablo que es la el arcano mayor que tengo aquí y este yo sé que muchas veces ustedes no entienden que porque hablo del pasado pero si uno no tiene el pasado sanado uno no puede crecer y expandirse en un futuro entonces acá tú tienes algo en el pasado que has llevado arrastrando por mucho tiempo también has tenido mucha paciencia dije arrastrado y en la carta abajo del mazo tenemos al colgado si miren qué carta más bonita es como es como qué tarot más bonita es como es como que has estado estancado recontra estancado estancada en algo si ahora déjame decirte a ser divino dos cosas tú eres fuente de fe y de sabiduría así que con esta carta de intenso anímate a expresar tu lado si la emperatriz estoy diciendo esto la emperatriz anímate a expresar tu lado más intuitivo o no es tanto intuitivo sino a tu lado elevado espiritual para expandir tu conciencia así aquí hay como una pelea con algo clarifícanme por favor la carta del del diablo disculpa ser divino es que se me voló y era un ray de bastos me la fui a buscar porque yo pregunté que era la carta del diablo y me sale un ray de bastos que habla de una actitud de mucho o mucho esfuerzo o de muchos impulsos y de mucho movimiento entonces en el pasado has estado mucho están muy estancado y al mismo tiempo trabajando mucho o esforzándote mucho entonces como que es como que quieres que las cosas se den rápido si el problema es que el mensaje aquí lo que estoy viendo el mensaje es ojo ser divino con los impulsos para un poquito stop stop porque con el ray de bastos acá el diablo y el colgado es como que estás como enojado o enojada sobre que algo no se da y como que algo no se da yo siempre digo ser divino si algo no se da no hay que esforzarlo tiene que fluir espontáneamente si no fluye porque no es el camino no tengas que forzar nada ni un sentimiento ni un amor de un trabajo en un lugar en la vida tú tienes que ser resiliente disciplinado trabajador pero no forzar acá hay como que quieres forzar algo que tú quieres lograr pero que no se te da se te va a dar en el tiempo justo vamos a preguntar eso clarificame por qué ahí está mira ser divino quiero que observes esta carta que belleza que se siente el calor sentir el calor de la vela el haz de pentáculos que ves acá es un baúl lleno de oro yo te dije va a llegar lo que tenga que llegar en el momento justo y en el momento justo puede ser hoy mismo o está en el presente tu nuevo comienzo tu nuevo comienzo en lo laboral tu nuevo comienzo en pareja es un comienzo seguro si quizá en el pasado no te haya sentido segura o hayas tenido un problema con algún vicio o con una pareja muy obsesiva en el trabajo una persona muy trabajadora muy obsesiva en el trabajo o un jefe sí que te que te limitaba en tus capacidades y bueno y tú añorabas que hacer esos cambios rápidos va a pasar tenemos el haz de pentáculos que el haz de pentáculos es casi que decir eh eh anímate anímate tranquilo pero desde desde la tranquilidad si estar divino no desde el impulso es totalmente contrario el haz de pentáculos con la carta de la intensidad en que sentido en que el haz de pentáculos es una energía asegurada si bien segura cuando tú estés seguro o segura del camino a tomar pues ahí sí es el momento de tomar acción voy a preguntar eso ser divino como pregunto ok ya entendí vamos a ver en qué momento comienza este cambio en qué momento 7 de bastos observa como hay un montón de personas y esta persona está como asustada este es tú si hay muchas personas que te están observando y te están esperando casi que diría que están esperando que fracases ser divino pero no vas a fracasar no estoy hablando acá de amor romántico estoy hablando en general tú adapta la lectura a tu realidad acá hay personas que están esperando que fracases están no te digo que se envidia no es una envidia 6 de espectáculos si es como una es como una energía de queja de queja si es una energía de es una energía de que están observando lo que dice lo que piensa lo que hace es como un entorno en tu vida así una situación de tu vida x puede ser una pareja que sea hay mucha gente que se esté metiendo en tu pareja puede ser compañeros de trabajo que se están metiendo en tu trabajo o en tu vida la cuestión es que aquí hay que esperar si es lo que siento clarifícame por favor el 7 hay que esperar un poquito no tomes ninguna decisión hoy o cuando estés escuchando esta lectura porque son lecturas antemporales no tomes 8 de si hasta que mira que bonita es hasta que se dé esta energía que es una energía de es una persona que está dando es otra persona está recibiendo en forma recíproca así hay un montón de alegría hasta que sea recíproco lo que tú estás buscando si es trabajo si es en lo material que el que el sueldo la empresa el emprendimiento lo que sea lo sea recíproco o sea lo que tú das es recíproco lo que reciba si es en el amor lo mismo si que sea que sea la cuestión sea mutua 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 yo ya voy a salir a hablar del romance pero bueno estoy hoy hicimos una lectura diferente quiero saber la carta de los chocopas que es lo que mi ser divino debe soltar rey de copa ser divino debe soltar hay mucho sentimiento hay mucho amor acá por algo a ver que dice acá madre mía 2 de copas 7 de espadas mucho apego mucho apego 4 de copas 4 de copas de 4 de copas y reina de bastos madre querida estoy así como como sin palabras acá hay un gran amor un gran pero gran amor muy fuerte muy fuerte rey de copa 2 de copas reina de bastos un amor muy pasional muy fogoso pero que al mismo tiempo ese amor te está enseñando muchas lecciones yo no digo que te está haciendo triste si tus pensamientos se ponen tristes si a veces no sabes cómo actuar con esa persona y si muchas veces te cuestionas si ese es el camino si por lo pronto algunos de ustedes están en condiciones ya de avanzar si porque la carta del 8 de copas me habla de soltar pero al mismo tiempo me habla de una gran tristeza de soltar es como un amor que no se consigue soltar ser divino si no te olvides de la carta que te salió abajo es la carta del 6 de copas que habla de las cosas de la nostalgia del pasado acá hay un amor con mucha nostalgia vamos a resolver esto si vamos a preguntar qué siente esa persona por ti y por qué el tarot está diciendo o sea no quiere decir que tengas que soltar definitivamente es una lectura que hoy probablemente puede ser que tú tengas que por lo menos hoy cuando cuando tú veas esta lectura tienes que pensar las cosas que tengan que ser recíprocas no vi nada negativo en esta persona por eso voy a preguntar quiero saber este rey de copas o este dos de copas es un amor muy es un amor que es mucho sí pero es que no entiendo clarifícame por favor el dos de copas para futuro clarifícame el dos de copas te descubrí ser divino la justicia y el cinco de espadas bueno hay conflictos hay desequilibrio hay uno que da más y uno que da menos hay discusiones hay algo que sé que te lastimó mucho si hay una persona que te hirió hay una persona que te hirió en palabras palabras hirientes y que tú sabes que no mereces tú no mereces eso hay algo que tú dices yo no soy merecedora de esa forma de tratarme por ejemplo de esas alertas rojas o algo así hay una hay una cuestión acá de querer muy rápido la palabra que me sale es inmediatez hay una necesidad de que todo sea rápido y hay palabras hirientes déjame decirte que sea lo que sea que haya estado parado que tú estás recordando la justicia es como un jaque mate si la justicia te va a dar la el estandarte si te va a dar un estandarte de victoria sobre esas personas que son conflictivas o tu pareja si tienes pareja tu pareja si tienes una persona que tú estás conociendo y hay como una como una exigencia veo como una exigencia de ya de inmediatez y tú vas a decir no no espera yo necesito mi tiempo aquí hay una necesidad de déjame buscar información sobre sobre esa justicia justicia en qué hay un cambio de vida y hay una persona involucrada si viajes o mudanza de vida y sale una persona yo pregunté justicia en qué o hay una persona que está metiéndose en tu vida separación hay algo que se separó hay algo que se rompió quiero saber si esto es temporal o definitivo hay algo que se rompió muy fuerte inclusive algunos hicieron viajes se fueron viajaron se mudaron se separaron de esta persona una persona tan intensa así futuro vamos a preguntar futuro y voy a preguntar con el de normal futuro futuro de esta relación puede ser si no te suena en cuanto a los romances puede ser una relación de trabajo que fue lo primero que te dije la estrella ser divino sea lo que sea es temporal tú te sumas tú te subes tú te enfrentas tú te llenas de coraje porque viene la justicia y viene la estrella la estrella habla de el camino correcto te acuerdas que te dije que muchas veces hay que soltar para encontrar el camino correcto bueno la estrella está mostrando el camino correcto si es en lo laboral es un trabajo que termina para comenzar a hacer algo que a ti te gusta realmente porque la estrella habla de la pasión o habla del sueño o habla de la fe de la esperanza pero habla de vivir desde hacer lo correcto no miento no miento la estrella habla de hacer un trabajo que tú ames hacer si es en lo laboral por el diablo que tengo acá así es algo que tú sueñas en hacer tú sueñas hace años en hacer pero que estás ahí esperando el momento justo para otras personas hablando de romance hay una separación temporal por una discusión en el romance pero viene la justicia decirte tranquila ser divino tranquilo ser divino que estás en el camino correcto si muy bien voy a pedir un consejo ok me dicen que no entonces va por otro lado esperen un segundo ser divino bueno tenemos tiempo voy a hacer una síntesis entonces lo que me están diciendo ok me hablan de que te animes a cambiar y que nos trates de buscar siempre lo que los demás esperan de ti si hay mucha gente que tenemos como como esta necesidad de aprobación de la familia o de la pareja o hay una sensación de esperar la opinión del otro y estar hoy te da está diciendo que no necesariamente tienes que esperar la aprobación de otra persona no sé por qué me están diciendo eso que te lo comenten todavía no siento que tenga que soltar ahí vamos a ver cuál es tu primera energía la paciencia el colgado y el soltar bueno ser divino vas a tener que a remangar te las mangas a remangar te los las camisas los buzos a remangar te porque es un momento en que tú vas a tener que tener mucha paciencia la paciencia al lado del colgado es una energía muy piscina muy bien muy de stop si hay la necesidad de esperar porque porque te llega el momento justo tú vas a saber cuando sea el momento justo si hay mucho hay mucha pelea y mucha discusión hay una persona que va a llegar a ti en el futuro vamos a ver qué para qué llega una persona la intensidad exacto esta persona que viene de futuro puede ser una persona conocida o desconocida bien entrarte un mensaje si este celas de pentáculo a partir de este mensaje o esta revelación o algo así es cuando tú tomas la necesidad de separarte de un trabajo o separarte a una pareja o separarte de una amiga o separarte de alguien que te es como que te chupa la energía si esta persona te chupa la energía por eso está con el colgado es una energía que te drena si tú quieres actitud quieres actividad quieres cosas nuevas quieres emprender quieres vivir la vida por eso tienes un nuevo comienzo hay una persona que te va a dar una mano muy importante para eso la estrella sale nuevamente con tu energía me encanta bueno ser divino vas a tomar como impulsos luego quizá de esa revelación o quizá de esa decisión de exigir lo que te pertenece si exigirlos tus sueños inclusive de manifestar y exigir al universo vas a decirle así algo así como el universo a ver universo a ver espiritualidad qué es lo que está pasando acá que mis cosas no fluyen qué es lo que está que tengo que hacer vas a pelear por tus sueños y la estrella y la intensidad y las ganas de que las cosas se te den y como tienes la reina de bastos te va a sobrar coraje te va a sobrar por todos los poros vas a aprender tener actitud y vas a tomar decisiones el pasado queda en el pasado cosa que me alegro el pasado queda en el pasado siete de espadas hay algo que tú vas a tener que decir si hay algo que vas a tener que decir a tu pareja vas a tener que poner los puntos sobre las y vas a tener que dejar las condiciones claras a tu pareja o a una persona con la que tú tienes un contrato de trabajo o una amistad o algo que sea sentimental ahí tú vas a pelear por eso vas a poner los puntos sobre las y ray de bastos nuevamente nuevamente contigo está la pelea la cuestión es de los pensamientos las cuestiones de que no vas a permitir más que nadie se te ponga por encima que te pise o te humille no vas a saber poner los límites así límites aquí hasta no el no es no vas a poner límites aquí no vas a permitir más vamos a ver qué es lo que no vas a permitir más y si sale nuevamente en la carta del diablo con esa persona así no vas a permitir más que las cosas te lleven a la tristeza o las circunstancias de otras personas te lleven a estar triste y te vas a tener mucho amor propio ray de copas y tus decisiones hacia ti mismo o hacia ti mismo va a ser la prioridad y no tanto esa persona que yo te comenté o esa sensación de abuso abuso no era la palabra como fue que clara dijo obsesivo alguien obsesivo o es una energía obsesiva no es una ambición o es una persona ambiciosa alguien que tiene que ver con el dinero y con los vicios narcóticos me dicen o con algo que que te exigen dinero hay alguien que te está como reclamando dinero si eso te deja triste y tú vas a priorizar el amor hacia ti mismo si vas a priorizar eso y me encanta porque salió ray de copas en tu futuro muy bien ser divino voy a tomar las cartas de las vidas pasadas es una carta que no es la otra de de brian brian weiss las estuve estudiando porque todavía no no tengo tiempo pero vino el tiempo en lo que últimamente no me está sobrando vamos a ver qué te sale con este oráculo porque la verdad que estuve leyendo es un libro muy bonito muy grande pero hay que tener tiempo para leerlo y este en este momento de mi vida estoy bastante ocupada vamos a ver qué podemos hacer porque como yo canalizo y tengo mucha confianza con mis seres divinos que me acompañan y me asisten que yo fluyo si a veces no sé ni lo que significan las cartas pero la espiritualidad está ahí aportando los conocimientos y vamos a ver vidas pasadas pasado presente futuro para mi ser divino por favor si no crees en las vidas pasadas no hay ningún problema tú simplemente lo observas la voy a mostrar lo observas desde el lado del presente desde el pasado desde la niñez presente futuro como en tu vida así hay muchas personas que no creen en la recarnación y es totalmente entendible yo tanto que creía no te creas que yo creo porque creo ahora sólo tuve que ver por favor alma hermana relación cármica te acuerdas cuando salió el dos de copas mira esto casi no es lo parecido alma hermana relación cármica para algunos es literal literal una hermana que son muy diferentes son como la noche y el día son hermanas muy diferentes o hermanos hermanas pero familia que tienen la necesidad de compartir una nueva experiencia juntas para resarcir vínculos es una relación carmática en el pasado tenemos un karma positivo tenemos buena acción y karma positivo sea tu vida pasada mira cómo ha subido las escaleritas aquí estás tú y has hecho todo bien has hecho es las flores significa que han aprendido las lecciones o sea en tu vida pasada o en tu pasado de esta vida tú has ido siempre subiendo escalón por escalón me llamó mucho la atención esta carta no este alma hermana relación carmática son dos hermanas o dos hermanos también también están también están el vínculo de también están el vínculo de hermanas en hijos padres y por ejemplo un vínculo que tienes o el deber de cuidar a esta persona o el deber de apoyarla en alguna circunstancia y a veces tú te preguntas por qué tengo esta persona a mi lado y bueno es eso salieron dos vida espiritual vivificante necesidad de tener sentido a la vida es lo que te dije antes te acuerdas cuando te dije que estaba como muy estancada tu vida bueno acá habla de necesidad de sentido en la vida así de de una vida espiritual vivificante es como que tú tienes la gran necesidad de encontrar el propósito de tu vida o la misión dentro de la misión mira lo que te estoy diciendo porque creo que tú ya estás dentro de tu misión pero hay como una misión dentro de la misión sí y la otra carta dice esterilidad violación y bloqueos de chacas así ok ya entendí hay como un bloqueo del chacra sagrado que se cheque sagrado en el chakra raíz cuando uno tiene bloqueado te acuerdas que te dije que estabas como muy estancado bueno cuando se estanca el chakra raíz que es el chakra sexual así que es la energía vital por excelencia las cosas se separan se cortan si hay que volver a reactivar ese chakra vital ese chakra buscan en internet sí pero chacras vital de la chacra raíz tiene que dar con con tus energías terrenales y con tu pasión no solamente sexual sino terrenal con tu pasión hacia la vida en sí misma es como que ahí está trancada la cuestión voy a pedir información a ver qué hora es mucho espero que no se aburran con mis vídeos por favor está debido no te olvides decidir ministra que hago lecturas hago sorteos de lectura privada conmigo ya te digo en mi cara me son mi vida loca clarifícame por favor esa carta chacra sagrado el reina de pentáculo ser divino por dios necesito que te desbloquees la parte económica es como que tu parte económica está bloqueada y se desbloquea bueno yo acá no puedo empezar a contarles cómo se hace pero literal literal yo con la palabra literal literal repito mucho busca la forma de renunciar a ciertas maldiciones familiares o creencias familiares de como por ejemplo de que tú no eres merecedora de ser mejor persona en lo económico de ganar un mejor sueldo es como que tienes una limitación mental de eso porque porque estás como no no estás entendiendo que el dinero es una energía y tú eres merecedor de esa energía como cualquier otra energía por favor ser divino necesito que actives la energía del chakra raíz busca información hace una meditación desbloquea el chakra raíz o desbloquea esa pasión sexual reprimida no sé por qué lo dije ustedes lo van a saber cómo interpretar así que aquí por aquí los dejo por favor déjame un comentario un algo sí en el canal compártelo bueno todo eso que sabes ya sabes ser divino por favor ahora sí nada más este